Si eres amiga de Talía y estás aquí en Nueva York, ¿han tenido la oportunidad de verse, de hablar? Bueno, en esta ocasión no, espero verla, siempre cuando vengo la veo. Siempre cuando veo nos vamos a comer y echamos chal. Pero ahora como está en un cambio de casa, no sé si se han sacado todos sus perones, como dicen los venezolanos. Pero bueno, somos muy buenas amigas. Y bueno, no todas las artistas somos amigas, somos compañeras. Pero ella sí es mi amiga, definitivamente.